No la creí tan celosa. No lo soy. Y aunque lo dude yo sería su amiga. Pero yo lo admiré antes que usted. Es una locura. Una nueva broma tuya. Tintoretto, aparte de mi padre, nunca le dije a un hombre te amo. Y no lo dije porque no sabía que era. Yo lo sé, Atenas. Por eso me duele esta broma. Por eso... Mírame. Mírame. No estás bien, mi amor. Y cuando cantabas pensabas en mí. No tengo otra cosa en qué pensar. El padre Benigno me lo dijo. No importa si es pobre o rico, alto o bajo. Solo lo que dice tu corazón me di cuenta de que mi corazón te llamaba. Atenas. Todo parece muy bonito, pero... yo no tengo nada que ofrecerte. Me amas. Es suficiente. No pido más. He dejado de ser una niña caprichosa. Soy una mujer que ama y pide amor. Si es así, llenaré de amor tu vida, Atenas. Del más bello amor. Te amo tanto. Te amo tanto. Te amo tanto. No te entiendes. No te entiendes. No te entiendes. ¿Por qué no nos vamos en el último vuelo a México? No es necesario quedarnos más tiempo aquí. Silvina, es muy simple. Todos saben que vine a buscar una caja de seguridad. Y estarán esperándome con ansiedad. ¿Y eso es lo que tú querías? Es que nunca imaginé todo lo que encontraría en esa caja. Tengo que revisar algunos papeles. Pensar muy bien lo que voy a hacer. Tan importante es. Veinte años de mi vida en dos o tres declaraciones. Bueno, pero si ya tienes el nombre, ¿qué importa el resto? Es que no es solo un hombre. No es solo un asesino. ¿Ok? Andrea, ¿fueron varios? No, no me digas que todos. No, no, no. Todos no. Pero no quiero que tú sepas nada. Silvina, podría costarte la vida si se enteraran de que tú sabes algo. Mañana nos iremos. Y no quiero que seas como Gonzalo, que se va con cualquier mujer. Antes sería capaz de... ¿Patarme? No. No podría. Te amo demasiado. No discutamos, cariño. Tú estarás siempre conmigo. Lilia tiene envidia de mí. Sabe que somos felices y ella no lo es con Gonzalo. Y me llena la cabeza de cosas. Tú no me cambiarías por esa Raquel, ¿verdad? Yo no he dicho nada. Y me voy a dormir. Armando. Yo sigo muy de cerca tus pasos. Cuidado. Mucho cuidado. Alfoncina, algún día todo va a explotar. Es posible. Y me daría pena verte volar por los cielos. Parecerías un angelito. Armando. Tú sabes que te adoro. No me hagas hablar. No me hagas hablar. Yo sé que lo amo. Y no estoy jugando. Y ahora me voy porque tengo que darle la noticia a mi familia. ¿Qué? ¿No lo saben? ¿Crees que lo aceptarán? Pues tendrán que hacerlo. O me caso con Tintoretto. O me vengo a vivir con él aquí. A ver, María Purísima. Pero, criatura, ¿de dónde sacas eso? El Padre Benigno me lo dijo. Pregúntale a tu corazón. ¿Y ya mi corazón me lo dijo? No me importa si es rico o pobre. Alto o bajo. Solo importa el amor. El Padre Benigno es un hombre muy sabio. Me voy. Hasta pronto, suegra. 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 ¿Suegra? ¡Me gusta! ¡Suegra! Andrea. Te estuve esperando anoche. ¿Para qué, Rosa? Tuve mucho que hacer. Sí, pero es que... Necesito hablar contigo sin que se entere ahora. ¿Regresas pronto? Sí, Rosa. Es cierto, tenemos mucho que hablar. Voy a la oficina de Gregorio. Te esperaré. Qué gusto de verte. Creí que llegarías anoche. ¿Te fue bien? Ajá. Mejor de lo que esperaba. Gregorio, quiero saber una cosa. ¿Qué cantidad de dinero aportó Abundacio a tu empresa? Es importante. Espérame, por favor. Pasaré a la oficina de mi marido, señorita. Está la señora Raquel. Gracias. Con permiso. Perdón. ¿Qué quiere Gregorio? Pues no, soy yo. Necesitaba hablar con usted a solas. Me parece que nos vamos a aburrir. No creo que hablando de un hombre nos aburramos. Más aún, si ese hombre es mi marido. Gregorio me dijo que regresaría enseguida. Sí lo sé. Solo que va a tardar un poco. Le pedí que me hiciera el favor de arreglarme un asunto. Yo no tengo mucho poder en esta oficina, pero como soy su esposa. Conmigo está equivocada. Solo soy una mujer de negocio. No me mire como su rival. Gregorio en realidad me importa muy poco. Por el momento. Pero estoy haciendo una investigación y no quiero perderlo. Es una buena noticia. Es un hombre muy atractivo. Sí, yo eso lo dije mucho antes que usted. Ah, entonces no se preocupe. No me gusta ocupar el segundo lugar. Yo he ocupado los dos lugares. ¿Se da cuenta cómo se pone muy interesante nuestra plática? Es usted muy atractiva para temerme. No es mi intención perder mi trabajo. Yo me voy a ir muy pronto. Qué bueno. Es una muy buena decisión. No la creí tan celosa. No lo soy. Y aunque lo dude, yo sería su amiga. Pero yo lo admiré antes que usted. Ya lo dijo. Lo sé. Lo que no le he dicho es que fui a la cárcel por amarlo demasiado. ¿Sabes quién es? No, pero sí sé que me reemplaza por muy poco tiempo. Muy poco tiempo, Rosa. ¿Quién es? La madre de Aldo. Rosa. Si ella es la madre de Aldo, ¿Quién es su padre? ¡Gracias!